... Pues que al médico, bueno, las autoridades que nos dirijan pocas palabras, porque ellos también están cansados, el hasta de jefe de tramo y el de médico ayer y hoy, José Antonio. Bueno, yo simplemente deciros, daros la gracia por estar en esta comarca con nosotros, estar en Sedón. Y bueno, si habéis disfrutado de este otro tiempo que teníamos también en Almería, creo que ha sido interesante. Gracias, y quien tiene que hablar aquí es la alcaldesa de Sedón. Y el anfitrión, ya que no os pudiste dar la bienvenida en el briefing, tenía ocupaciones profesionales, aquí tiene a nuestros ya viejos amigos. Muchas gracias, Antonio. Nada que os voy a decir, la verdad que ya nos tenemos la suerte de formar parte de esta gran familia que soy, que somos el mundo del todo terreno en España. Dos, tres palabras muy breves para agradecerle a toda la organización de Andinas y a todo el equipo de Provincial y, lógicamente, también la colaboración que han tenido. Felicitaros a todos y a todas, a nuestro equipo, sobre todo a los que habéis tenido hoy la suerte de ganar. Permitidme que haga una mención especial a nuestro piloto local, que lleva mucho tiempo construyendo su coche, un coche que ha hecho casi con sus manos, y para él y para todo el equipo, creo que hoy pueden estar muy orgullosos porque haber terminado el segundo de Estras con un coche de estreno en su pueblo. Hoy, esta noche, José Antonio debe de dormir bien. He llevado mucho tiempo sin dormir. Un aplauso para todos. Y ya solo me queda desearos feliz viaje a casa, feliz viaje de vuelta a casa y espero que nos volvamos a ver pronto en esta carrera o en otra. Muchas gracias.